Si ven a la que vale, si derrumba la vida, esa no le gusta vale No le des vida te diga y fúgala, porque si le todo al pena Se la mayor cudo al pena, por eso fúgala Fúgala, que nadie vale, échala pa' allá, fúgala, ehe, echa pa' allá Échala pa' allá, que tu buen nuevo pacha, ehe, échala pa' allá, pa' allá, fúgala, ehe, echa pa' allá Óyeme, siento, si esa mujer, ¿de dónde va lo compachiera? Fúgala, ehe, 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 ehe Fuga la, echa la paña Fuga la, echa la paña Fuga la, echa la paña Fuga la, ehe Echa paña Oye, si no me la, me la go Que se la, la me pachiera Fuga la, ehe Oye, echa la paña Ehe, echa paña Oye, que para ti la consacre divina Echa paña Fuga la, fuga la, fuga la Fuga la, ehe Echa paña Que rico fuga la, que rico fuga la Que rico poco poco Echa la paña, ehe Echa la paña, ehe Echa paña Oye, que para ti la consacre divina Ehe, echa paña Rico fuga la, rico fuga la Rico fuga la, ehe Echa paña Paya, echa paña Echa paña, echa paña Oye que para ti la cosa que divino es, echa la playa, que rico jugarla, que rico jugarla, que rico jugarla, echa la playa. Oye que para ti la cosa que divino es, echa la playa, echa la playa, echa la playa, echa la playa, echa la playa. Fúgala, 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 echa la playa. Que rico fugarla, que rico fugarla, que rico guacuaco Echa la paña Oye que para ti una cosa que divina Echa la paña Echa la paña, echa la paña Echa la paña Echa la paña Oye que para ti una cosa que divina Echa la paña A gozar A Inama